¿Qué es la Atención Sanitaria Universal en Cataluña? Desgraciadamente, la sanidad no es para todos. En el Estado español había un modelo de sanidad universal. Por desgracia, el 20 de abril del 2012, el gobierno de España aprobó el Real Decreto Ley 16-2012, en el cual se excluye de la sanidad a todas aquellas personas migrantes que viven en nuestro país y que están en situación. Es todo un colectivo que ha sido excluido del Sistema Nacional de Salud. Es un Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con la excusa de hacerlo económicamente rentable. Es decir, no cuadran los números. Queremos combatir el turismo sanitario. Entonces, para combatir el turismo sanitario aprobamos estas medidas y garantizar la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Todo lo que se está consiguiendo es que, en la actualidad, muchísimas personas queden excluidas. No estamos viendo qué beneficios económicos nos está aportando este Real Decreto. Ya ha hecho tres años, el 20 de abril, que se aprobó. Y aún no están cuantificadas este posible ahorro económico que ha supuesto y que sí que, por otra parte, tiene consecuencias graves para la salud de las personas. Simplemente se garantiza la asistencia sanitaria a nivel de urgencias, a embarazadas, a menores y a solicitantes de protección internacional y víctimas de trata. Se estima que, con la aprobación de este Real Decreto Ley, unas 870.000 personas quedaron excluidas del Sistema Sanitario. Pasamos de un derecho reconocido universalmente, ahora está condicionado a que seas un asegurado del Sistema Nacional de Salud. Es decir, una persona que cotice, que esté trabajando en nuestro país. Creemos que se está desmantelando el sistema que teníamos. El problema es cuánto cuesta recomponer todo esto. Que el desmontar todo un sistema que ha tardado en conseguirse años, se puede desmontar muy rápidamente. Pero volver a reconstruirlo, creo que no es tan fácil como destruirlo. En Cataluña se aprobó el mismo año la Instrucción 10-2012, que es una instrucción que intenta matizar este Real Decreto Ley. Y en la que se dice que en Cataluña se va a prestar asistencia sanitaria a todas las personas con independencia de su situación administrativa en el país. Aquí nos estamos encontrando en la práctica que a pesar de esta instrucción, en muchos casos ni siquiera se están aplicando los mínimos que se establecen en el Real Decreto Ley. A pesar de que las autoridades sanitarias dicen que aquí se atiende a todo el mundo. Nosotros hemos podido constatar que esta información no es cierta. Hay muchas personas que no se les está atendiendo en urgencias. Si se está diciendo que se garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas que están en el territorio, que haya instrucciones claras. No puede ser que los administrativos, que al final son las personas que están en primera línea atendiendo a las personas que llegan, pacientes, tengan diversas instrucciones o orden de facturar a todo aquel que llegue. Se están emitiendo facturas a personas que acuden a urgencias o compromisos de pago. Lo que hace que muchas personas inmigrantes en situación irregular, esto sea una medida disuasoria, que no quieran ni siquiera ser atendidas en urgencia por temor a que les llegue un compromiso de pago que luego con posterioridad no puedan afrontar, que luego puedan estar en listas de personas morosas, con deudas, de cara a una posible regularización de su estancia en el país. Estamos hablando de familias que van con sus hijos menores de edad y que no son atendidos. O que les dan un compromiso de pago por el servicio que se está prestando a un menor, cuando en el real decreto se exige que se les trate en las mismas condiciones que un español, que no son reconocidas como titulares de derechos. Es decir, son personas que tienen miedo a denunciar cualquier tipo de discriminación que puedan sufrir, porque eso supone ir también a comisaría a denunciar una situación en la que puedan ser víctimas de racismo, víctimas de discriminación, no pueden optar a ayudas sociales, que están marginadas socialmente. Entonces son víctimas de explotación laboral, trabajan muchísimas horas con unos salarios infames y gente que no se cree sujeta de derechos, que tiene miedo a denunciar cualquier tipo de abuso. Creo que es ya exclusión a todos los niveles y ya si les añadimos que ahora además, si están enfermas, no pueden acudir a sanarse. Son personas como las que estamos aquí. El supuesto ahorro económico no lo estamos viendo por ningún sitio. Cada vez hay una exclusión también implícita que nos afecta a todos. Aún creemos que esto solo puede afectar a las personas inmigrantes en situación irregular. Está afectando a personas en situación regular, a ciudadanos comunitarios también, y quién no nos dice que nos va a afectar al resto de ciudadanos del país. Hay compañeros que ejercen la desobediencia y que atienden sin tener asistencia sanitaria y que se deben a su código deontológico. Y se ha creado una red de atención, de soporte, también a través de varias ONGs, de personas individuales, de centros sanitarios, gente muy concienciada con el tema, que cree que realmente la salud es lo que es, es un derecho humano, y que todas las personas deben ser atendidas. Todo lo que implica este Real Decreto es que vulnera un principio sagrado que es el de la no discriminación. Y se está discriminando a personas solo por el hecho de carecer de una autorización administrativa. Ese es el principio de todo, el discriminar, el generar una desigualdad dentro de nuestra sociedad. Realmente es la peor epidemia, el mal que causa ya no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. El hecho de generar desigualdades y diferencias entre las personas por motivos totalmente discriminatorios. ¿Qué es lo que queremos? Que la sociedad se conciencie de que no son unas personas, nos afecta a todos. A mayor enferma es una sociedad, más enfermos estamos todos. Entonces, si hay personas enfermas a nuestro alrededor, corremos más riesgo de enfermar nosotros. Creemos que esto es una victoria que no vamos a ganar en los tribunales. En los tribunales se pueden conseguir pequeñas victorias, que de hecho algunas ya se han conseguido, pero es un cambio a nivel estructural. Creemos que necesitamos un cambio político.